Un fin de semana positivo para el disfrute de las comunidades cartageneras, pero sobre todo para los niños y jóvenes deportistas con la inauguración del skate park por parte del alcalde mayor Manuel Vicente Duque Vásquez y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER. Bueno, pero muy complacido de verdad ver esta afición naciente en la ciudad de Cartagena. Yo reclamaba un espacio, hoy se les está dando, donde está el biker, el skater, disciplinas que practicaban en los barrios pero que no tenían un escenario apropiado. Hoy afortunadamente este espacio está recuperado y seguimos con el lema de primero la gente para ellos también. El skate park ubicado en el sector de Chambacú es un espacio para que los deportistas extremos de la ciudad de Cartagena, que antes no tenían un sitio donde realizar sus acrobacias, puedan desde ya disfrutar de un escenario en perfectas condiciones. Se practican muchos jóvenes en la ciudad, no sabía que había tantos deportistas en esta modalidad y contentos por esta gran obra que el alcalde hoy le está entregando a estos jóvenes. Pues lo recibimos con mucha emoción y muchas ganas de patinarlo y pues muy emocionados porque nos brindaron un espacio en la ciudad para poder practicar el deporte. En esta nueva obra se inició una inversión cercana a los 500 millones de pesos y fue ejecutada por la Unión Temporal Parques La Heroica. Mucha felicidad recibir un skate park que Cartagena hace muchos años estaba necesitando un espacio como este. Hoy es un sueño hecho realidad. Estas modalidades deportivas como el skateboarding, el biker y el roller, hoy están muy felices y la idea es sacarle todo el provecho a este escenario deportivo.